Hola a todos, bienvenidos, saludos a cada uno de ustedes, que tal, como están, espero que todo bien, gracias y muchas gracias a cada uno de ustedes y vamos a continuar como siempre recordando a estos grandes músicos, a estos grandes intérpretes y en este caso a esta gran agrupación que sigue vigente como es menudo, menudo es la agrupación que estamos recordando en este tipo de videos como puedes ver en la parte 1, parte 2 y ahora estamos en la parte 3 recordando discos portadas, contraportadas y claro, relación de canciones que puedes escucharlas, también algunas, no todas, claro, algunas en diversos formatos y en nuestro canal también de recuerdos RCA Víctor en el YouTube Gracias por tu compañía y continuamos ahora con menudo, este disco editado en Perú, de donde estamos transmitiendo para todo el mundo, uno de sus primeros discos editados por el sello FTA Podemos ver la contraportada, unos jovencitos de menudo, año 1979 refiere, contiene los temas Góngoli, El ayer, María Pilar, Llegas tú, Laura Y en el lado de esta fuego, el momento del amor, y Solé, Libre mi corazón y Cucubano Menudo en el recuerdo, disco editado por el sello FTA Fabricante Nicos Asociados, filial de la RCA Víctor En Perú Vamos ahora con una aventura llamada Menudo Este disco también editado en Perú Tenemos la portada y en la contraportada Vemos los temas A volar, señora mía, lluvia, clara, tú, te imaginas Y en el lado de esta, dame un beso Coqui, cambio de las pilas, estrella polar A volar, versión instrumental Bueno, los detalles, que es donde fue grabado, en Kirios Madrid, España Y todo lo relacionado a este álbum Vemos los integrantes hasta ese momento Fabricó y distribuido por Industrial Sonoradio Bajo licencia de Padosa, Puerto Rico Producciones Panamericanas, edición de discos Año 1983 En el recuerdo Temas originales de la película Una aventura llamada Menudo Vamos ahora Menudo de colección Este menudo de colección Acá se puede abrir Y en el interior En el interior Viene con un, podemos decir Como una Un folleto informativo Un folleto Podemos decir Un insert De varias páginas Corre el año 1967 En San Juan, Puerto Rico Surge Menudo Surge como una idea nueva Fresca Un conjunto de muchachitos Que están Que están comenzando la adolescencia Simpáticos Y que cantan bien Han pasado ya cinco años De aquella idea feliz Cinco años donde los integrantes De Menudo han cambiado Desde el grupo original Conformado por Carlos Oscar, Fernando y Ricky Hasta el actual Donde se encuentran Johnny, Miguel, Xavier Charlie y Ricky El único integrante Del grupo original que queda Ha pasado mucho Giras, discos, actuaciones Películas, televisión Y éxito Mucho éxito Todas estas vivencias Se encuentran resumidas En este álbum Menudo De colección Donde podrán mirar Y admirar A todos los integrantes De Menudo Desde su inicio Así como las fotos Más interesantes E inéditas de Menudo Los ídolos De Iberoamérica Claro Porque viene acá bonito Mira acá Se puede ver Todo lo que viene Acá hay unas fotos ¿No? Así arrancó Menudo Fotos inolvidables Y continúo así Dice A los integrantes Tenemos este Esta fotito Muy bonita Colores Que no he visto ya En una portada Ya Menudo viaja Hacia el éxito En España Chile Mención ahí Las leyendas Acá también Acá también Acá también está Un poste Un día de playa Con Menudo Y ahora con ustedes Menudo Y no olviden Fotos Fotos Vención acá En Perú Esta última foto En Perú La chica peruana Dijeron sí A los muchachos De Menudo René Dice Por siempre René Y así termina Menudo Por amor Fotos El último LP Con el nuevo integrante Charly Que se tituló A René Bien Y así termina Y Cierra Y en el On play Bueno se Muestran Algunas carátulas Del disco Que ese Estamos ya Promocionando En dichos momentos Menudo De colección Contiene los siguientes temas No se puede parar La música Mi guitarra Dos niños Llegas tú Soy natural Mamadou Enséñame a cantar Quiero verte feliz Y en el lado Dos está Chiquitica Cosita linda Llamada amor Libro mi corazón Congoli Los líos Porque te amé Calma ya Y los fantasmas Hecho en Venezuela Año 1982 En el recuerdo De ahí pasamos Menudo Es otro Lanzamiento Variety Es decir Editado en Uruguay Este disco Es uruguayo Tenemos las versiones Ya hemos mostrado Otras versiones Y bueno En este caso Salió de color Morado La relación La relación de los músicos Y los temas En el lado Hasta súbete a mi moto Mejor me voy a enamoriscar Mi banda toca rock Y más Mucho más Y en el lado B está el tema Fuego Rock en la TV Claridad Solo tú Solo yo Y quiero ser Hecho en Uruguay Disco Escultura Bien Después de este disco Vamos con Menudo Es Navidad Menudo es Navidad Contiene los siguientes temas La gallina Traigo una parranda Las nubes Las navidades Chiji navideño Mi parranda El tamburilero Eso es lo mío Voy también Año nuevo Y Reyes Hecho en Venezuela Por distribuidora sonográfica Venezolana Año Bueno ¿Refiere el año o no? Ah sí Dice 1980 1980 Menudo Es Navidad Continuamos Con más Mucho más Menudo El disco A ver Vamos a ver la contraportada Hecho en Venezuela Distribuidora sonográfica venezolana Año 1980 Continuamos los temas Voy a América Solo Solo Tomor Laura No que no No quiero decir adiós El lado B Ella A Mi mejor amiga Cucubano Más Mucho más Boles views ¿Quiere usted? Diez temas Diez canciones Inolvidables Y bueno Acá todos los detalles Donde fue realizado Grado en España Los técnicos Los cuatro de la Todos los encargados De esta Producción musical Este disco Y bonita foto Ahí del grupo Menudo Y seguimos con Menudo Ahora vamos Regresamos a Perú En este caso Menudo Editado En Perú Por bajo licencia De ATC Producción De Argentina Producción 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 Espanamericana Y se publicó Distribuido por el Virrey Industrias musicales ¿Qué temas contiene? Sanadú No se puede parar La música No que no Fui hecho para Marte Sueños Y en el lado B Cosita loca Llamada amor Ella A Boles views A bailar Y voy a América Grabado en San Juan Puerto Rico Marzo de 1981 Es edición peruana Y tenemos otra edición También Con esto estamos terminando Amigos La edición uruguaya De menudo ¿Qué temas contiene? Los mismos Que hemos ya mencionado Los mismos El mismo orden Solamente que varía Editar distribuido por Rembar Sociedad Anónima Madre in Uruguay Producción Padosa Y en ese de Puerto Rico Director artístico Edgardo Díaz Tiempo de total Aproximado 33 minutos Con 25 segundos Muy bien Así mismo Estamos terminando El presente video Agradecido Por tu asistencia Por tu permanencia Y como siempre Disfrutando de lo mejor De lo mejor Y como siempre Los grandes Del cancionero Y en este caso Con el grupo Menudo Una agrupación Que tengo bonitos recuerdos De mi infancia Mi niña y adolescencia Podemos decir En la década de los 80's Y que Comparto con todos ustedes A través de este tipo de videos Mostrando Los vídeos que tenemos En la colección Me voy despidiendo Muchas gracias Y será hasta la próxima Y te invito a ver Más videos Diversos artistas Y agrupaciones Acá en los archivos Del canal Canal Vituruae Y claro Los videos que iremos subiendo Poco a poco De diversos artistas Y agrupaciones Que tenemos en la colección Muchas gracias Recuerda que la música La voy a querer a cada generación Y esta generación Es Y será Siempre Inolvidable Nos vemos Gracias por todo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!